San Juan Bosco donde recordamos la partida a la Casa de Dios, nuestro Padre, de San Juan Bosco. Este año 2019 estamos invitados todos nosotros, desde la Iglesia con el Papa Francisco y desde la Congregación con el Aguinaldo del Rector Mayor, a vivir la santidad. La santidad cristiana para el mundo entero y para nosotros es una santidad traducida a través de los valores que nos transmitió el carisma dejado por el Espíritu a San Juan Bosco. Estamos llamados, como decía, a dar testimonio de este santo de la juventud que vivió entregando su vida completamente a la educación de la juventud. Un saludo también a todos los docentes, a todo el personal administrativo y de servicio de nuestros colegios, a los padres de familia, a los estudiantes, que el próximo lunes empezarán también el nuevo año académico 2019. Un saludo a todos ellos y que en el proyecto académico y el proyecto de vida de este año tengamos presente precisamente el vivir la santidad en todos los momentos y en todos los ámbitos donde desarrollamos nuestra vida. Buena fiesta de San Juan Bosco y buen inicio de la gestión académica 2019. Buena fiesta de San Juan Bosco y buen inicio de la gestión académica 2019.